La Municipalidad de Paute comunica a la ciudadanía que de conformidad con el artículo 63 de la Ordenanza Municipal del Urbanismo, Construcciones y Ornato del Cantón Paute, los propietarios de los predios tienen la obligación de reparar o construir las veredas correspondientes del frente a sus inmuebles, acatando las normas constructivas que se señalen para el efecto. Para mayor información, acercarse a las oficinas de la Dirección de Planificación de la Municipalidad.